Mario Rojo, novedades, Liga y Chilín de Fútbol, fue denegada la protesta presentada por Unión Deportiva Norte el domingo y Clásico. Hola, buen día Ruri a la teleaudiencia. Bueno, el Tribunal de Disciplina, luego de análisis y de haber sido asesorado debidamente por un integrante del Tribunal de Disciplina de la Liga Cordobesa, emitió un dictamen bastante extenso, ¿no? Donde desestima el reclamo que había efectuado Unión Deportiva Norte y con costas, ¿no? El monto que se exige para justamente hacer el reclamo, ¿a qué destino va a tener? Porque sabemos que no vuelve en estos casos negativos. No, va a la tesorería de la Liga y bueno, de ahí van los gastos generales, ¿no? A gastos generales, Liga y Chilín de Fútbol. Sí, sí. Esto marca que el próximo domingo se va justamente a jugar este clásico que se venía postergando por dos fechas. Así es, este domingo van a jugar en la cancha de Alén, el de Anfune recibe esportivo, ahí van a definir la otra llave. En Tulumba se juega la primer semifinal ya, va a jugar Vélez que va a recibir la visita a Talleres. Y bueno, después inferiores y se completa en Quilino con la semifinal clasificatoria de la reserva donde va a enfrentarse Unión Deportiva que está primero con la Villa. La Villa necesita ganar porque tiene el mismo puntaje que Talleres para clasificar y bueno, el que gane de esos dos va a quedar primero. Si empatan queda Primera Unión Deportiva y la Villa Segunda. Bien, ¿Mario Rojo mantiene la decisión de dejar la titularidad de la Liga? Sí, sí, sí. ¿Eso es indeclinable? Es indeclinable. El año que viene hacemos la asamblea entre febrero y marzo, lo entrego en tiempo y en forma. Algunos delegados dicen que si se va a Rojo también ellos van a optar por idéntica actitud. Bueno, espero que reflexionen ellos. Yo ya cumplí con lo que me había comprometido, con lo que me había fijado como meta. Hace cuatro años que estoy en la Liga y bueno, hay que renovar, ¿no? Nadie debe estar más de un periodo en una reelección. A esto le sumás que yo creo que es parte de la vida democrática de cualquier institución civil, ¿no? Inclusive de las políticas. Una sola reelección y ya está, te vas al llano, te purificás como dicen por ahí los políticos y después si tenés que volver, volvés. Pero ya está, ya está. Yo creo que ya cumplí ya con lo que quería, que era levantar la Liga, dejarla en condiciones. No sé si queda en todas las condiciones que uno quiere o pretende, pero bueno. En febrero o marzo se hace la asamblea y vendrá un nuevo presidente. ¿Y qué te cansa? La hipocresía, la falta de lealtad. No es solamente por ahí uno dice, no, pero fue por esto. No, es una suma de factores, ¿no? No te pueden estar haciendo cargo cada vez que hay una metida de pata, porque una planilla está mal hecha o porque pasa algo y el presidente tiene la culpa. No, el presidente es el presidente, punto. Yo no hice la planilla del partido. Los fallos del tribunal son del tribunal. No tenemos nada que ver la mesa directiva ni nada. Y bueno, por ahí la gente no entiende, por ahí no comprende. Y bueno, ya demasiada ausencia hice y yo creo que ya está. Ahora hay 11 equipos en la liga. Cuando yo entré había 7, con perspectiva de que lleguen a 14 el año que viene. Vamos a ver. Bien, entonces, Mario, el domingo 5 de la tarde aproximadamente comienza este Super Clásico. Así es, a las 17 horas está programado el partido de primera y va a haber un partido a las 15. Yo creo que van a jugar las reservas. Aunque no juegan en forma amistosa porque ya están clasificadas. Bueno, muchas gracias, Mario. No, gracias a vos. Gracias.